No me suena tu soy, mi burrita No me suena tu soy, mi burrita ¿Qué es el poño hoy? ¿Qué es? Charanguita y chilaquila El delito de la llana No me suena tu la fe Charanguita y chilaquila El delito de la llana El delito de la llana No me suena tu la fe Charanguita y chilaquila El delito de la llana No me suena tu la fe Charanguita y chilaquila ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!